Yo te amo Señor, Tú es mi arrocha, Tú es mi libertador, Tú es mi Eute, yo te amo, yo te amo Señor. A sondar la voz de Dios, Dios cantaba que es tu campeón, gloria a Dios, Dios cantaba que es tu campeón, gloria a Dios, Dios te amo Señor. Amén. 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 Señor en mi angustia, a mi Dios, a mi Dios invoqué y escutó mi voz desde su temblor. Llegó mi llamado a sus oídos y la tierra fue sacudida y vaciló. Estremeceránse las bases de los montes porque inclinó los eus y deser. Y el fondo del mar ficou a vista, los alicerces no reaparecerán. Me extenden su amán para pegarme, mirón medio profundo das aguas. Yo te amo Señor, tú eres mi arroja, tú eres mi vencador. Yo te amo Señor, tú eres mi vencador. Me extenden su amán para pegarme, mirón medio profundo das aguas. Yo te amo Señor, tú eres mi vencador. Yo te amo Señor, tú eres mi vencador. Yo te amo Señor, tú eres mi vencador. Te amo Señor, tú eres mi vencador. Yo te amo Señor, tú eres mi vencador. Yo te amo Señor, tú eres mi vencador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!